Hoy se cumplen exactamente cuatro años desde que Borges nos dejase aquel 14 de junio de 1986, por lo cual vamos a hacer una pequeña conmemoración de este autor, mi literato favorito, y en el cual se inspira este canal en su estilo que pretende ser tan breve, curioso y caótico como aquellos tratados, aquellos cuentos que nos dejase el gran maestro. Siempre me he imaginado el paraíso como una especie de biblioteca. Ya sabéis que Borges tenía esta fascinación por los libros, por las bibliotecas infinitas y eternas en las cuales uno podría perderse por el resto de la eternidad. Que otros se enorgullezcan de lo que han escrito, yo me enorgullezco de lo que he leído. Borges pasó a la historia de la literatura no como un gran escritor que lo fue, porque la verdad es que son magníficas sus obras y sus breves cuentos y poemas, pero si por algo le reconocemos en sus conferencias, en sus charlas, en sus clases, es porque ha sido un lector inigualable. Dudo o no conozco a otra persona que haga tal ejercicio de lectura y erudición como él. Dios me ha dado los libros y la ceguera. En una de sus míticas conferencias en los que habla de su condición personal, de haberse quedado paulatinamente ciego a lo largo de su vida adulta, y cómo su fasión por el libro había sido irónicamente complementado con esa oscuridad, que en realidad es luz. Recordemos que decía que lo que más extraña al ciego es la oscuridad misma, porque ve todos estos colores y luces. El olvido es la única venganza, el único perdón. La fascinación por los temas clásicos, los temas filosóficos y los temas griegos hacen de esta cita tan valiosa como el olvido, el único mal. Si un libro no les gusta, no lo lean. Era típico del maestro decir que la lectura debía ser algo placentero, algo buscado, y que si uno no degustaba un libro, no debía leerlo, no había sido escrito para él, porque precisamente no debemos leer porque sea obligatorio, porque sea un libro moderno, porque sea un libro mainstream, ni mucho menos tampoco porque sea un libro antiguo, simplemente debemos leer por placer. De esto va la próxima frase también. El verbo leer, como el verbo amar, no resiste el modo imperativo. Agregaría también, junto con el maestro, que también educar y aprender podrían ser parte de estos verbos que no pueden imponerse. Yo no soy el otro Borges. Esta frase no es que Borges tuviera esquizofrenia o algo así, simplemente era una metáfora, un simbolismo que él usaba para referirse a ese otro Borges. El Borges público, el Borges personaje, el Borges famoso, el Borges al que todos reconocían y querían entrevistar. Él era otro Borges, era un Borges íntimo que no se sentía para nada identificado con ese personaje. Estar contigo o no estar contigo es la única medida de mi tiempo. Miren bien las banderas y los ejércitos porque todo ello dejará de existir. Siempre cuando hablo acerca de Borges y de su ideología política, por ejemplo, la gente se sorprende al escuchar que Borges era un anarquista, pero no en ninguno de los sentidos convencionales del término, no era evidentemente anarco-comunista, pero tampoco ni mucho menos anarco-capitalista. Simplemente creía en la libertad, en el designio y en el destino individual de todos los hombres y que el estado no debería existir. Y obviamente la última frase que quiero dejarles es la que el propio Borges nos legó para la eternidad y no tengáis miedo. Esto es lo que reza su epitafio en Sajón Antiguo, si no me equivoco, y es lo que dijo uno de un general medieval a sus tropas justo antes de la batalla. Estos imperativos de los que nos hablaba Borges, cómo hay que afrontar la vida sin miedo y buscando ser feliz y no tanto ser perfectos o no cometer errores. Hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso por algunas citas que te pueden inspirar a la lectura borgiana, espero que así ha sido. Y si quieres comenzar por ella, te recomiendo obviamente El Aleph, ficciones, cualquiera uno de sus brevarios de cuento, historia universal de la infamia, todos ellos muy valiosos donde encontrarás temas muy bagareados de literatura, filosofía y que realmente te fascinarán. Si te ha gustado, por favor compártelo, de esa forma me ayudas muchísimo la divulgación de este canal de literatura y ciencias sociales.